Es un momento en el que convivía un poco el futbolista profesional, en ese momento tenía que estar calentando con el hincha. Exactamente, era por sí, porque yo soy hincha de Boca y en ese momento tenerlo al Diego ahí y vivir el entorno, lo que era la bombonera, era algo maravilloso que muchos de los futbolistas quisieran tener ese momento y bueno, yo fui un privilegiado de poder estar ahí. Cuento siempre porque es lo más lindo que me pasó en el fútbol. Gracias.